muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby pesadilla en dreamland y en el anterior capítulo hemos estado en la segunda mitad de la playera de yogur y nos enfrentaremos a un jefe rodeado de nubes en sobre las nubes el jardín de uvam en su mayoría de niveles y que está conformado por niveles donde kirby se desplaza por encima de las nubes lo cual es un poco curioso la verdad y ahora estamos en la playera de yogur vamos a ver con que nos encontraremos y seguimos en un nivel sobre por encima de las nubes bueno voy a quien iba a decir que una sola sombrilla autor con un poder antes de antes de que me venga a fastidiar creo que el salto fue muy mal calculado la verdad pero bueno ahora que lo pienso bueno no imposible no no mejor no iba a pensar que hubiera cogido el poder de la piedra pero no si hubiera cogido el poder de la piedra hubiera sido una muerte segura ya que la piedra acaba con todas las con todas las cajas que hay en el camino imagínate podría haber podría haber ha habido podría haber muerte instantánea y llegamos a la meta de lujo y vamos al tenis bomba vamos a ver si esta vez puedo llegar aunque sea el segundo o no eso es cuestión de calcular creo que hundí creo que hundí mal el botón creo que no calculé muy bien a la hora de hundir el botón y por ende no hay bonus pero bueno no pasa nada vamos al segundo vamos al segundo total de todas maneras es solamente unas dos días o es idea mía o está interconectado esos niveles como sea pelea espadachines necesitamos equipo de buceo más la espada y vaya brazos fuertes debe tener que ir para sujetar la espada con un solo brazo y más en el agua pueden nadar con un brazo y sostener la espada con el otro por eso semejante fuerza que manda ese equipo bueno que bien me hubiera venido el poder del paraguas pero bueno no 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 era como pensaba como no era como lo calcule el 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 poder de la espada es es tope es tope power nos enfrentaremos a bunkers vamos a quedarnos con el poder del martillo por si acaso vaya cumple con algunas funciones del martillo con casi las mismas funciones que la espada pero lo malo del martillo es que es muy lento en comparación con la espada eso es lo malo que tiene el martillo su lentitud wiii bueno nos quedaremos con una vida que acabo de perder a ver si esta vez ah pensaba que estaba de suerte pero esta vez no no hubo tanta suerte ahora vamos con las carreras de estrellas remolque vamos a ver como me irá 3,2,1 comencemos 2,2, 3,2 2,2,1 No sé si llegamos de segundo, creo que llegamos de tercero más bien, creo que no voy a pasar de aquí, pero bueno, al menos una vida extra, y como no, está el museo kirviniano, aquí es entre el tornado y la piedra, la piedra podría servir, pero en una plataforma llena de cajas podría ser una muerte segura, como dije antes, y mira, me parece curioso el sombrero de Kirby tornado, que posee un tornado por encima de la cabeza, wow, como no podría quedar como andillo al dedo, este poder, con tan solo presionar botones, puedo acceder sin siquiera a saltar, y en esa corriente de aire, puede saltar, puede saltar rápido, vamos, al menos no es como la bola que me hace caer al vacío, ah, con ese poder puedo pasarme el nivel sin siquiera tocar a los enemigos, bueno, aunque no puedo decir lo mismo de algunas cosas, está claro creo que hay ciertos poderes con ventajas y desventajas, ahí puedo pasar tranquilamente, si, era necesario, no me arriesgaría a perder una vida por una vida, y ya que tenemos una barra de vida menos, si no fuera tan rápido, hubiera caído al vacío, y hubiera perdido una vida, hubiera sido un desperdicio de vidas, me quedo con este poder, ya verán por qué, bueno, aunque las preguntas se responden solas, aunque si no fuera por mi mal cálculo, hubiera pasado ahí sin ningún rasguño, pero que se le va a hacer, y aquí estamos, sin nada encima, y hasta aquí lo vamos a dejar, si les gustó, no duden en darle un like, estelar, suscríbete si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el vídeo con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima, hasta luego . . . Gracias por ver el video.